Muy buenas a todos, desde HamnubisGamer2Orden nos encontramos en un nuevo vídeo del Star Wars Battlefield Estamos en Rogue One con Marcos, otra vez haciendo el retrasado ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Chico, deja de moverte, deja de matarte tranquilo, coño Joder, ya es que no se dejan ni matar, eh Estos niños de hoy en día ¿Dónde está, tío? Le he perdido Todavía ni he apodrecido, ya voy, ya voy Si intenta estrellar conmigo el guarro Ah, esto es lo de... Ah, vale Infiltración, tío, joder, ya era hora, el que me lo mato yo, ¿sabes? Qué bien, 0-0 Media hora siguiendo uno para que me lo quiten Vale, me encanta, nivel batería bajo Vale, hay que defender a la U, tú Sí, va a pasar Sí, va a pasar No, ¿dónde va? ¿Dónde va? No, está muerto Yo quiero cerrar a la U, yo quiero cerrar a la U Joder, tío, le matan y justo se dan todos la vuelta y le matan a mí Tú, el a la U es la polla, eh, te aviso O sea, si te lo pides es un montonazo Tú, no veo a nadie, tío ¿Dónde está la gente? Bueno, chicos, pues aquí vemos el espacio del planeta este Que no sé cómo se llama De Scarif No, no No, no, no No es Yaku, imbécil Tú, ¿ves a la gente? Me cago en la leche que me choco Pero déjate matar, ¿a qué es el mismo que antes? Es que desesperante es matar en este juego, ¿no? En plan, en cazas, tío Sí, y luego se vuelve Y luego hay tres Tú, me rindo, tío Voy a ponerme detrás del alabú Para matar a los tontos que quieren matar al alabú, tío Ya está Me cago en la hostia, tío No mata a ninguno, tío Es que me los quitáis todos, tío ¿Dónde está el de...? No me interesa ¡Eh! ¡He matado! Y me matan, tío Me matan, tío Tú, de verdad, o sea Hola, quiero matar a alguien O sea, he matado a uno, ¿sabes? O sea, voy uno, dos Por favor Dejad de ser tan ratas Dejadme de mataros, tío ¡Otra que me ha quitado la baja, tío! O sea, estaba a punto de morir ¿Dónde está? Lo he perdido, tío No sé dónde está No sé dónde está, tío Me lo quitan, creo Bueno ¡Buena partida, chicos! Vale, voy 3-2, tú Increíble Te voy... 1-2 Bueno, pues ahora La segunda fase La distracción Que hay que destruir Una de las dos naves Con una vale, creo No, con una vale Creo no Con una vale Afirmo No sé, tío Estoy lleno de la cena Y no sé pensar Cuando estoy lleno, tío Uy, este mapa es... No, no lo refiero ¡Tú, ya está el taill este, tío! ¿En serio? O sea, que no empieza ni el mapa, tío O sea, no empieza ni la partida ¡Oh! ¡El taill! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Sí! Uy, hace mucho que no juego Con la E3, tío ¡Madre mía, cómo mola esto, ¿no? ¡Qué cheto! Es un Hewitt, tío En el Black Ops, ¿no? ¡Ostras! Está muy cheto, ¿eh? ¿Cómo voy? 5-2 Iba 1-2, ¿sabes? De nada, Marcos Te he vengado, tío Sí, una cosa ¿Qué hace, chico? Puto rato, ¿eh? Lo del PAI, tío Que yo flimo Tú, no es fácil disparar De todas formas, ¿eh? Se mueve mucho la A esta ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué tiempo! ¡Qué tiempo! Pensaba que esto era hasta que me matasen, tío ¡No! ¡Quiero matar a ese! ¡Sí! ¡Sí! 10-2 Madre mía, qué bueno sois Ahora Me podrías venir a ayudar, ¿eh? A derecha o izquierda ¿Compañero? Derecha, vale, voy Voy, 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 voy Me encuentro otra vez del Tide, ¿te imaginas? Sería muy gracioso Está matado, me han contado, ¿no? Puede Pero venga Coño, date prisa Van a desactivar Antes de activar, tío Le he colocado Qué malo soy Tú, ¿dónde está la peña, tío? ¿La viene por ahí? Ahí No veo con mi propia Granada, tío Tío, qué pesado el Tide, tío Pero es que eso creo que es un bombardero, lo del Tide Lo suyo Es como algo que, que sé Cuidado, tú, te van Sí, ¿por dónde? Arriba, 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 arriba Dale, puñetazos Dale, puñetazos Dale, puñetazos Ay, es que me he chocado ¿Dónde está, tío? No le veo Ya está, ya está, ya está Joder Que se me ha girado Que se me gira mazo la mira No sé qué Me ha subido Tú, que me ha subido la sensibilidad Yo creo, tío Del este Oh, shit Tú, creo que me ha subido la sensibilidad, tío Vale No puedo nada hacer contigo, macho Ya, porque tengo un uno de vida Venga, aguanto, aguanto Me genero vida, me genero vida, tú Puede ser Joder Arriba la sensibilidad, tío Vale, llego, llego, llego Hostia Me la he comido entera, chaval Ay, que está aquí el villano Y me quiere matar Aguanta, aguanta, aguanta ¿Qué haces, qué haces, qué haces, qué haces Aguanta vida Conjo vida ¿Cómo conjo vida? Dios, tío He muerto, tío Tú, espérate Voy a mirar que Si tengo los Estos, tío No sé, tío Lo noto como muy raro, tío Ahora No sé por qué Me lo he vuelto Me lo he bajado un poco más De lo que tenía Tú, que suena, tío Tú, vamos a perder en la primera fase ¿En serio? ¿Really? Ay, mira, el Tai ¿Siempre aparece aquí o qué? ¿Me he bien ganado? Vale, por la derecha No puede venir nadie Porque está el fin El fin del mapa O eso creo No, es nuestro fin del mapa El sillo, ¿no, cabrón? Viene por la izquierda Viene por la izquierda Por la derecha Por la derecha Van a venir Es como Como que vienen por la cuesta ¿Qué dices? Vienen por la cuesta, tío Tú, vamos al otro Al otro, tío Ya está Se han ido todos Sal de la derecha Joder, tío Había dos solo Mátale, chico Vale, la ha matado Se aguanta Nazco contigo, Marcos El Tai, tú Me ha matado Naz conmigo, tú El Tai es como Un bombardero, tú Que te sale un mapa Supongo Y lo mandas a donde quieras No, no Es como una torreta O sea, es como un artillero O sea, no es un bombardero Ni nada Tú tienes una torreta Y va disparando O sea, no es bombardero Como tal, ¿sabes? Es Metrallita Como digo Toma Bien, bien, bien Vale Vale Pues Tercera Tú, el humo está como muy raro, ¿no? O sea, es como muy Como muy real, ¿no? Real Sí, sí Parece como humo de verdad Como que no pega en el juego, ¿sabes? Es raro No te lo parece a ti No Es malo A mí me parece que está a ti Del aire Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien Agual soy yo que Exijo, ¿sabes? Exijo Tú, si utilizas el jetpack, tío Se te cae el Paquete, tío ¿Lo necesitas ahora? Yo qué sé Pensaba que eras listo, tío Me cago en la puta, chaval Me han matado Cuidado, granada, tu espalda Avanza, que va a explotar Tú, pero que han venido como mazo aquí, ¿no? A atacarnos Pero porque este mapa es pequeño En comparación Bueno, en comparación No, digamos que da igual Hostia, cuánta cifra hay ahí, tú Tío, no sé para qué me he quedado tanto tiempo en esa zona, tío Joder, estoy fallando mazo de disparos hoy, tío En esta partida, no sé por qué Antes no fallaba tanto, tío En las partes que hemos estado jugando antes Vale, vamos a coger el paquetito Vamos a coger el paquetito este Vamos a hacer la del flanking Sin tú Ok, vamos Hola ¿Qué hemos ganado? ¿Qué hemos ganado? ¡Victoria! ¡Nuestra es la victoria! Bueno Mira, ahí está la historia de la muerte Pues nada, chicos Espero que os haya gustado Ya hemos terminado Hemos acabado Han entregado el paquete y ya está Y nos vemos en otro vídeo ¡Adiós!